Siempre me estoy llorando en él Cuando escuchas las líneas una canción No nos vienen No, no nos vienen Hermos que todo será mi primer No, no, no y ha sido siempre Ya no te pierdas tu alma Precone tu corazón de mi corazón Descubre todo tu corazón Es que tu es la del corazón Seguid muy bogada con los dedos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!